Gustavo Ruiz Zárate ¿Cuándo había desaparecido? El jueves ¿El jueves ha estado? Sí, sí, sí ¿De dónde? De la carretera ancha ¿Él estaba en su vivienda o estaba en algún... No, iba en una unidad móvil donde él trabajaba con mi tía, con su mamá ¿Cuándo fue? Cuando fue, como quien dice, un levantón, algo así, por las unidades de la fuerza civil ¿Elemento? Sí, una patrulla de fuerza civil y un carro particular negro ¿Pero no va a identificar la patrulla, amiga? Pues ella no vio porque en el momento que vio toda esa gente encima de ella Lo que hizo ella, pues de la crisis nerviosa, desmayarse Pero hubo gente que sí, sí, hubo gente que hay en la calle que iba caminando Que pues sí los vio ¿Qué edad tenía? 26 años ¿Oye, deja familia? Taxista ¿Deja familia? Sí, deja niños pequeños como su mujer, su mamá con un gran dolor y todavía enferma Y todos nosotros que lo queremos y amigos y familiares que aquí estamos reunidos Para pedir la paz por Coatzacoalcos Para darle las gracias al señor gobernador de que ya apareció el joven Pero muerto, ayer por la tarde ¿Dónde lo encontraron? En la calle de las Matas ¿Lo encontraron ustedes? No, nos dieron el aviso Que gente que andaba ahí, de los que trabajan ahí, pues lo encontraron ¿En qué condiciones estaba golpeado? Ya putrefacto, ya torturado Yo creo que ya es todo por hoy Justicia, 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 justicia